¡Se ve, se nota! ¡Ese apoyo sí se nota! ¡Se levanta! ¡El vuelo se levanta! ¡Se levanta! Bueno, compañeros, maestros, yo creo que en estos momentos estamos esperando el apoyo con los padres de esta familia. La gente está con nosotros, no estamos solos. Ayer, muchos quisieran tirar, algunos tiraron sangre de los compañeros ayer. Pero en estos momentos hay apoyo en total de las comunidades. Solo porque además nosotros no tenemos valor para organizarnos a nuestra gente, a donde estamos prestando servicio, a los maestros, a los directores, a los supervisores, a la jefe de zonas. El pueblo está con nosotros, no estamos solos. Los actualidades aquí en este municipio de San Cristóbal nos están pisoteando nuestros derechos. No son el derecho del magisterio, a todo nivel nacional. A todos los padres de familia están pisoteando nuestros derechos. Mentira, que son el maestro, que están pidiendo aumento solarial, están pidiendo más pagos, más gastos. No es cierto. Aquí para todos es parejo. Aquí van a venir a dirigir las palabras los padres de familia en comunidad de Corralchen. Gracias, compañeros maestros. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Maestros, los que están aquí, sabemos muy bien cómo está la situación a nivel nacional. Pues nosotros, como padres de familia de una comunidad de aquí en el municipio de San Cristóbal, estamos con ustedes. Estamos conscientes, la mayoría de las comunidades, qué es lo que se está pasando en nuestro pueblo de México. Pues estamos, ustedes, en apoyo. Lo mínimo que podemos hacer, pero sí estamos con ustedes. En varias ocasiones sí hemos estado en las manifestaciones para apoyar al Magisterio. Pero no sólo al Magisterio que está luchando. Lo que debe de hacer el pueblo de México es luchar, derrogar esas reformas que sólo dañan al pueblo de México. No sé, no entiendo por qué las autoridades quieren actuar a favor de quién. La autoridad es esa autoridad del pueblo de México, pero no la está tomando en cuenta. Por eso nosotros estamos aquí en apoyo en ustedes, profesores, profesoras. Y debemos de concientizar al pueblo de México de que eso debemos de verlo, debemos de derrogarlo todas esas reformas que ha hecho que sólo dañan al país, que dañan al pueblo de México. Esa es la palabra de nosotros que estamos aquí presentes para apoyar a ustedes, profesores y profesoras. Gracias. ¡Bravo! 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 solidarizarnos con ustedes y lo que podemos apoyar, nosotros estamos con ustedes maestros Gracias Esos padres de familia es el con todo el corazón del gusto que nos está apoyando un poco de leña porque necesitamos para ese acerrín, viruta ese es el apoyo que trajeron los padres de familia que podemos comunicar anoche Eso es todo compañeros maestros no estamos solos, seguimos adelante esta lucha sí no 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 Gracias por ver el video. Voy a estar bien con las guardias, con todo lo que estamos aquí, desarrollando la actividad, en esta recuperación de este bloqueo. Es prácticamente un triunfo para nosotros, pero más para nosotros es para todo el pueblo, porque juntos hemos estado buscando. Por eso nos desistimos de todos aquellos que están destrozando y mirando formas de cómo confrontar y necesariamente. Nosotros sí estamos organizados y eso les agradecemos a ustedes, a los señores. Un aplauso fuerte para ellos, por favor. Este apoyo sí se ve, este apoyo sí se ve. Muchas gracias a los compañeros de la comisión. Bueno, vamos a informar en la carta del partido verde.